Durante la noche de este domingo en el municipio de Libres, Puebla, un hombre fue asesinado debido a varias lesiones por arma de fuego. De acuerdo con algunos testigos, la víctima fue interceptada por un hombre que abrió fuego en su contra, dejando a la víctima tendida sobre el pavimento. Al punto acudieron elementos de policía municipal quienes acordonaron la zona en tanto personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias necesarias para el levantamiento del cadáver. El responsable de este hecho cedió a la fuga. Durante la tarde-noche de este domingo fueron ubicados dos cuerpos al interior de un domicilio ubicado en la parte trasera de la estación de autobuses en el municipio de San Martín, Texmelucan, en donde de acuerdo con los primeros reportes se trató de dos sujetos, los cuales presuntamente perdieron la vida a consecuencia de disparos por arma de fuego. Al punto acudieron elementos de la policía municipal quienes acordonaron la zona en tanto personal de emergencias así como de protección civil confirmaron la muerte de estas dos personas. Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado quienes realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos. Durante la tarde-noche de este domingo, un hombre de aproximadamente 65 años de edad perdió la vida al interior de unos baños de vapor ubicados en el municipio de Santana, Chiautén, Pantlaxcala. De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 18.30 horas, paramédicos de la Cruz Roja recibieron un reporte en donde mencionaban que un hombre se encontraba inconsciente al interior del inmueble, por lo que de inmediato se dirigieron al punto en donde minutos más tarde corroboraron que ya no contaba con signos vitales. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, en tanto personal de la Procuraduría General de Justicia, realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento del cadáver. Elementos del Sistema Prehospitalario de Protección Civil Municipal brindaron la atención de una persona que fue atropellada en la carretera federal a Tehuacán, esquina con calle de Los Zapos, en San Pablo, Xochiméhuacán. Por fortuna, la víctima de este incidente automovilístico no sufrió heridas de gravedad, por lo que no requirió ser trasladado a un osocomio. Abigail Villegas, Noti13.